Estaba en el mirador Voy a ver si me puedo agarrar unas cuantas semillas de pino Esta de acá es la... Ahí está No, ya no se ve ella Una abeja está que molesta y molesta desde hace rato Hasta que me quiere picar Señora abejita La señora abejita me quiere picar O sea que quiere mi miel Ajá La señora abejita me quiere picar